bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos estamos jugando red dead online está con ustedes chumbre calabra chicos y hoy 30 de el primero dos mil veinte estamos buscando a nuestra querida madame 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 nazar chicos sí que está al frente de nosotros ya bueno chicos está de más comentar decir e informar que tenemos toda una comunidad ya activa por lo menos para playstation que se llama chumble que gracias a nuestro querido amigo panche guzmán que nos ha ayudado o no a a formarla así que si quieren buscar gente para hacer ventas misiones caza recompensas misiones de licorista o solamente deambular por este gran mundo que tiene red dead basta que se unan y encuentran gente ahí que se unan y vayan haciendo un montón de cositas no pronto ya tendremos eventos ya como como directos eventos también de buscar coleccionables ventas y muchas cositas mano y cosas que vamos a ir informando mediante la comunidad de playstation como le digo que se llama chumble que basta que solamente vayan al logo del canal el logo de youtube también es el mismo logo así que está de más de chicos que pasen y si le gusta el contenido obviamente se suscriban al canal bueno chicos estamos aquí con madame este día 30 del primero está con un joven ahí está conversando está bastante bastante enojado es un bueno chicos estamos aquí en plan b new arriba de san luis river abajito de benedict point en new austin amigos míos abajito de tumblet también vamos a encontrar a madame está bastante lejos no es una zona muy 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 transcurrida por la gente la gente no suele venir por por estos lugares no no es un lugar que la gente diga vamos a al sur de tumblet que me gusta mucho no yo creo que la mayor parte de la gente se concentra en la zona de de new hannover le monde y great plains no por aquí es donde la gente siempre 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 gente así que aquí por la zona de tumblet siempre he visto gente acá por la tumblet gente de casa recompensa siempre están haciendo misiones de casa recompensa andan por el lado vaca de tumblet o el lado de unidad austin pero no sé es un tema de percepción no así que chicos ahí está la ubicación este día 30 del primero así que si quieren pasar a comprar vender sus coleccionables mapas objetos especiales hebillas y parches en el ojo madame es la única que los vende a cambio de unos ricos lingotes de oro así que chicos sin nada más que decir amigos míos dame la y comentarme y suscríbete aquí al canal y nos vemos en el siguiente saludo y